Música Un pueblo que solo un pueblo es el mundo para mí Mi casa tiene sentido y tiene la toda vida Tiene el pueblo que en la vida Música Un pueblo que solo un pueblo que solo un pueblo Mi casa tiene sentido y tiene la toda vida Tiene el pueblo que solo un pueblo que solo un pueblo Bar verde valle, bar verde eterno Bar verde verde, bar verde sueño Bar verde valle, bar verde eterno Bar verde verde, bar verde sueño Hay que cantar más fuerte Bar verde valle, bar verde eterno Bar verde verde, bar verde verde Bar verde valle, bar verde valle, bar verde eterno Bar verde verde, bar verde sueño Bar verde verde, bar verde azul Bar verde verde, bar verde聯 Bar verde azul, bar verde verde que divina conozcerte, aquí viven para siempre, en la dignidad de su muerte. Valverde, valle, valverde eterno, Valverde, valle, valverde eterno, Valverde, valle, valverde sueño, Valverde, valle, valverde eterno.